Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateur Rafaelino, en el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas, el Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación, el Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, este es el programa 569 del Polideportivo y en este programa vamos a estar hablando de boxeo porque este fin de semana en nuestra ciudad, tanto viernes como sábado, se estuvo disputando en el Club Argentino Quilmes el Campeonato Provincial, nosotros estuvimos allí charlando con algunos de los protagonistas y también junto a su organizador. En este programa nos vamos a estar dedicando al patín, estuvimos el domingo en el Festival Anual del Patín Desportivo Norte, esta escuelita de patín que año a año viene evolucionando con muy buenas actuaciones de las chicas, así que nosotros estuvimos charlando con su entrenadora y viviendo esta jornada a puro patín allí en el balneario. Y en este programa también vamos a hablar de vuelo, en este caso de aviones porque este fin de semana en el Aeroclub de nuestra ciudad se estuvo desarrollando una doble jornada de torneos de vuelo, por un lado torneo de aterrizaje y por el otro torneo de navegación, muy pero muy buena opción para compartir un día al aire libre y poder ver el desarrollo de los aviones en el aire, nosotros estuvimos charlando con el presidente de la institución. Y en este programa también vamos a hablar de tiro práctico, recién llegadito de su campeonato en Jamaica, estuvimos charlando con Germán Romitelli, quien realmente se subió a lo más alto del podio, tanto en lo individual como en lo grupal, un torneo brillante, redondito para el pelado Romitelli, así que también vamos a estar hablando de tiro, todo esto en este programa Polideportivo. Todo para tu bebé y niños hasta 5 años. Encontrar ropita, accesorios, juguetes, coches y toda la línea primera infancia. Luis Fanti 2044, teléfono 424 070. ¿Ya te vacunaste contra la hepatitis B? La hepatitis B es una enfermedad viral de alto grado de contagio, que afecta principalmente al hígado y se transmite vía sanguínea y sexual. Todos somos vulnerables, por eso grandes y chicos debemos estar protegidos. Y la mejor forma para hacerlo es teniendo colocada la vacuna. Son 3 dosis y solo la aplicación de las 3 garantizan su eficacia. Vacunate en forma gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia. Somos Santa Fe. Una provincia con todo. Gimnasio Fit. Entrenamiento funcional. Pilates, zumba, rutinas personales. Vikingos Running Spirit. Grupo de entrenamiento para corredores de todos los niveles. Avenida Brasil 503. Gagliano Alimentos. Danica, McKean, Pati, Zadía. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafael. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. ¡Acercate al club! Estuvimos en el boxeo. En este caso estuvo Ezequiel Calúa junto a Demian Perazzi. Allí viviendo un poquito lo que fueron las peleas de este campeonato amateur Santa Fecina. Bueno, aquí estamos con Juan Coria que acaba de ganar una pelea por punto. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Un poco cansado por la pelea, pero bien, bien. No lo dejamos ni respirar, ya le estamos haciendo la nota. ¿Cómo te sentiste en la pelea? Bien. Larga la pelea. Sí, larga, pero bien. Pude controlar un poco en los primeros rasgos, pero me costó. Duro, un rival duro. Se aguantó, pegaste mucho, pero se aguantó los golpes. Recibió muy bien los golpes. Sí, un rival muy duro. Trabajé para bordarlo, para sacarlo, pero se ve que estaba bien entrenado, por eso aguantó mucho. Bien. ¿Cómo te preparaste vos para la pelea? Primero, era muy bien. Entraba con mi entrenador. Me iba a una ciudad que está al lado, ahí donde yo vivo, en Córdoba. Entraba con Víctor Hugo Castro, que me ayudó bastante para poder ganar. Bueno, Juan, te dejamos acá con toda tu familia, que te vino a hacer el aguante, el apoyo. Merecida victoria y, bueno, esperemos que sigas boxeando y te sigas entrenando. ¿Querés mandar algún saludo? Sí, quiero mandar un saludo a toda la gente que me viene a apoyar hoy, a mi familia, a mi hermana y a toda la gente de San Guillermo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y aquí nos encontramos con Víctor Godoy, organizador del evento amateur Santa Fecino de boxeo. En el club atlético argentino Quilme. Víctor, contanos un poco cómo fueron las peleas, cómo se fue dando la velada esta de boxeo. Mirá, muy lindo. Un espectáculo muy bueno. Han llegado de toda la provincia, de nuestra provincia de Santa Fe. Todos boxeadores de muy primer nivel. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Las peleas del viernes, ayer hubo una pelea profesional. Contanos un poco sobre esa pelea, cómo se fue dando. Sí, anoche peleó como profesional Omar Díaz, un chico que le venimos haciendo la carrera despacio, muy bien chico. Muy linda pelea, muy linda pelea. Muy bien. Y de las peleas amateur, ¿cuántas peleas tuvimos en total? 19. 19 peleas. Hubo gente de Reconquista. Y bueno, mirá, la asociación está dividida en cinco delegaciones. La Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista, Sunchales. Es la zona nuestra, Rafaela. Y de las cinco zonas llegaron boxeadores. Ah, muy bien. O sea que hubo muchos boxeadores aquí en la ciudad de Rafaela. Víctor, ¿hay algunas propuestas para futuro? No, a futuro no. Es nada más que velar por los chicos que van a ir a los nacionales, que son los que ganan acá, para representarnos en el campeonato nacional. Bien, seguir fomentando el deporte de la mejor manera posible. Sí, seguro, seguro. Seguir trabajando por el boxeo, que es lo que nos gusta hacer y tratar de hacerlo bien, por supuesto. Víctor, muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando de las peleas, que nos quedan varias para esta noche del sábado. Y bueno, si querés mandar un saludo, agradecer a alguien. Sí, bueno, agradecerle más que todo a la, como es, a la Municipalidad de Rafaela, que nos ha ayudado mucho en todo esto. A la Secretaría de Deportes, como es, Leo Crosetti, y a nuestro Intendente, Luis Castellano, que nos apoya en todo este trabajo. Perfecto, Víctor. Muy buenas noches y seguimos disfrutando de las peleas. Rafaela, es tu vida y la de todos nosotros. Repetá las normas de tránsito y los límites de velocidad. Cuídate, porque tu vida vale no solo para vos. La Secretaría de Deportes En Gimnasios Palestra, tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142, Mil Lugar, Esquina José Martí. Mudate conmigo. En RIMAX somos más de mil agentes inmobiliarios trabajando para vos en todo el país. Alcanzá lo que soñás, mudate a la vida que querés. RIMAX.com.ar RIMAX. En la jornada del domingo allí en el Balneario se estuvo desarrollando este festival anual de patín organizado por la Escuela de Patín del Club Esportivo Norte. Nosotros estuvimos con Maricel Lascano, su entrenadora, después de vivir este festival y charlamos un poquito haciendo un balance de lo que quedó. Bueno, junto a Maricel Lascano terminando, cerrando esta jornada impresionante del patín de Esportivo Norte que hoy tiene su festival, bueno, me imagino que contenta y cansada. Maricel, ¿qué onda? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir y sí, por suerte superó nuestras expectativas. Un hermoso festival donde vinieron clubes de muchos lados y sí, nos acompañó el día. ¿Ustedes normalmente hacen un festival al año? Un festival al año, sí. Para mostrarle, bueno, por supuesto, a la comunidad y a todos los padres de las chicas que trabajan con ustedes lo que hacen durante el año, ¿verdad? Claro, claro, sí. En nuestro festival tratamos de demostrar lo que las nenas hacen y, bueno, y lo poco que pueden ir avanzando porque hay nenas, tenemos nenas de tres años hasta adultas y, bueno, cada una quiere demostrar lo que hacen. Bueno, bueno, ¿ustedes en la escuela con cuántas nenas cuentan hoy en día? Nosotros tenemos un grupo de 38 patinadoras y, bueno, de todas las edades. Sí, tenemos distintos grupos, distintos niveles. Más avanzados y más nuevitos. Sí, principiantes, avanzados, adultos, por así llamarlos mamis patín, y, bueno, y el equipo de competencia. Y hoy, ¿con cuántas coreografías se presenta Esportivo? Hoy Esportivo, seis coreos y, bueno, marcar. Y contaba un poco, bueno, obviamente es una jornada donde ustedes convocan e invitan a otros clubes a participar. Sí, sí, la invitación fue en general. Vinieron clubes de San Francisco, Corteña, Esperanza, Grutli, Sarmiento de Humboldt, Rafaela. Varios que van también viniendo y mostrando, bueno, lo que hacen durante el año, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ustedes a la vez, Esportivo, van a otros encuentros. Sí, sí, nosotros también participamos y también devolvemos las visitas de los que vienen a nuestro festival. Así que, bueno, nos encontramos con una jornada que comenzó cerca de las 10 de la mañana y hace el cierre alrededor de las 3 de la tarde, ¿verdad? O sea que varias horas, bueno, donde se pudieron ver patinadoras de toda la región en la pista. Sí, sí, sí. Sí, sí, estuvo una continuidad donde no pudimos parar porque las nenas quieren patinar, entonces, no, sí, una linda jornada. Y además, como me decías, superó las expectativas el público que vino a poderlas ver, ¿verdad? Sí, sí, nos sorprendió la cantidad de papás que acompañaron, familiares, tanto de Esportivo como de la zona, porque también vinieron de afuera, que muchas veces solo es la mamá que trae la nena. No, vinieron mucha gente y, bueno, se armó un festival hermoso. Me decías que ustedes también tienen un grupo competitivo, no solo recreativo. Sí, sí, nosotros tenemos 10 nenas que compiten a nivel nacional. Se están preparando para, ellas representan a la CAP, a la Confederación Argentina, y, bueno, nos estamos preparando para el próximo torneo que es ahora, ya en días. ¿En qué disciplina es la que compiten? Libre y escuela. Libre y escuela. Libre y escuela. El deporte es una herramienta fundamental que fortalece nuestros lazos. Los clubes son esos espacios donde los chicos aprenden valores. La solidaridad, el trabajo en equipo y la integración. Omar Martínez, diputado de la provincia de Santa Fe. Nos imponemos a la moda. Sol Negro, G1-720. Todas las tarjetas de crédito. Ya es un clásico en Rafaela. Vestite bien. Sol Negro, G1-720. Este fin de semana vivimos esta doble jornada de este torneo a nivel nacional. Esta segunda fecha del torneo de aterrizaje de precisión y navegación que se estuvo desarrollando en el Aeroclub. Nosotros vivimos un poquito esta jornada y charlamos con su presidente Alejandro León Párez. Bueno, junto a Alejandro León Párez, desde el Aeroclub, viviendo realmente un evento extraordinario, Ale. Me imagino que, bueno, muy contento por la convocatoria de pilotos y además porque el clima está acompañando. Así que me imagino que contento. Ale, ¿cómo andás? Sí, hola, ¿cómo te vas, Pedro? Sí, la verdad que el clima nos acompañó. Y bueno, esta es la primera vez que se hace este tipo de torneo. Bueno, que consiste, como se ve hoy sábado, es competencia de aterrizaje, donde se hacen cuatro tipos de aterrizaje con diferentes dificultades. Y después, el día domingo, se hace una navegación con, bueno, cada piloto tiene que sacar unos cálculos, se le da, bueno, el recorrido, los puntos que tiene que recorrer en un tiempo, a una velocidad determinada, en una altura determinada. Y bueno, es el que más puntos saca, sigue compitiendo. Claro, esta es la segunda fecha, este torneo es un torneo, una competencia a nivel nacional, ¿verdad? Sí, lo organiza FADA, la federación de clubes. Bueno, esto en forma regional, acá estamos y con todos los aeroclubes de la zona. Y bueno, para una competencia nacional. Seguro, decimos la segunda fecha porque la primera, tengo entendido que fue en Paraná, donde pilotos de Rafaela fueron a competir, ¿verdad? Sí, sí, entre eso tuve yo, compitiendo en Paraná. Y bueno, estuvimos viendo un poco también cómo era el tema de los reglamentos y bueno, conociendo a la gente de FADA y bueno, le ofrecimos el aeroclub y muy contentos, ellos decidieron ponernos en la segunda fecha. Eso te va a preguntar, ahí se sumaron a la competencia a partir de este 2018. Sí, 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 por suerte, bueno, han venido mucha gente que están compitiendo, bueno, hay algunos que compiten el sábado solo en aterrizajes y mañana vuelven a venir más aviones para la navegación. O sea, por ahí puede ser que haya alguno que compita aterrizaje y navegación y otros que hagan solo navegación. Exacto, más o menos, hoy, entre el fin de semana, ¿de cuántos pilotos estamos hablando entre los rafaelinos y bueno, todos los de la zona? Y hoy había anotado, más o menos, no tengo bien el cálculo, pero creo que eran entre 25 y 29 vuelos se hacían para anotar. Normalmente van acompañados con alguien, si quiere el piloto y si no, bueno, puede volar solo. El único requerimiento, bueno, es que tiene que ser o piloto privado o comercial y en caso de que sea alumno puede hacerlo con un instructor. Eso te iba a preguntar, Ale, bueno, ¿qué significa para ustedes tener la posibilidad de que en Rafaela haya competición? Me imagino que es la idea de que sirva para que los pilotos estén todo el tiempo en actividad, para sumar más pilotos, para ser atractivo también y que el club tenga la parte competitiva en vigencia, ¿no? Sí, nosotros lo que queremos demostrar es que es una actividad deportiva, que por ahí mucha gente no lo ve por ese lado y hay instituciones que tampoco lo ven por ese lado. Lo que queremos demostrar es que esto es una actividad deportiva, por eso se está enfocando mucho a estas actividades de competencia, que hay esta y hay otras. Eso te iba a preguntar, ¿y hay otras a nivel país en diferentes lados y que, bueno, en Rafaela todavía no habían tenido la posibilidad de tener competiciones a nivel deportivo? No, acá hubo, hace varios años yo no estaba en el club y por comentario sé que hubo competencias deportivas acá, durante un tiempo largo no se hizo nada y ahora, bueno, le queremos dar otra vez este auge y este movimiento también para incentivar a los pilotos, para incentivar a la gente de la comunidad que quiera ser piloto, que puede venir acá y que no es solamente una actividad independiente de volar solo, sino que acá hay un grupo de personas, un grupo de trabajo, hay administración, hay instructores y estamos siempre, trabajamos juntos, así que... Obviamente, con la camada de día de cualquier torneo, de cualquier competencia que hay en otros deportes, que eso es lo lindo. Sí, sí, eso es, bueno, hoy cuando terminemos esto nos vamos a quedar comiendo todos juntos, así como nos han invitado en otros clubes, los invitamos nosotros y, bueno, esta noche hacemos una cena y mañana continuamos con la segunda competencia. Seguro. Bueno, Ale, felicitaciones realmente porque ya te lo dije la vez pasada, se ve lo que ha crecido el club, el movimiento, lo lindo que está y, bueno, la posibilidad de que la gente también venga a hacer sus vuelos de bautismo, a conocer, ahora comienzan los días más lindos, así que normalmente siempre están todos los fines de semana aquí en el club para que la gente se acerque, ¿verdad? Sí, también quería aclararte que como todos los años vamos a hacer otra vez un festival para el Día del Niño, que lo hacemos el domingo 12, donde, bueno, ahí nos vamos a enfocar bastante a vuelos de bautismo, vamos a tratar de acomodar los precios para que pueda volar toda la familia y, bueno, y después van a estar, este año nos van a acompañar el club de planeadores y el círculo de aeromodelistas y también van a hacer sus vuelos de bautismo, van a hacer su show aéreo y, bueno, y esperemos poder tener algunas otras actividades para que los chicos puedan divertirse durante toda la tarde. Bueno, fantástico, entonces está hecha la invitación, el domingo 12, ¿a partir de qué hora la gente de la comunidad de Rafaela se puede acercar? Ojalá que acompañe el tiempo. ¿Qué pasa si el tiempo está feo? Y si el tiempo está, hay que verlo, pero si está muy feo, bueno, lo vamos a suspender porque no tiene sentido, esto es al aire libre y hace bastante frío todavía, así que lo veremos y lo podemos suspender para el otro fin de semana. ¿A partir de qué hora, si no, Ale? Sí, y como el año pasado, 13.30, ya vamos a estar acá recibiendo a la gente y organizando a ver si podemos traer castillitos y alguna atracción para nosotros. Alguna atracción, sí. Bueno, gracias, Ale, y bueno, nuevamente felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por venir. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. Andor Química. Productos de limpieza de primera calidad al precio más conveniente. Dimas Mateo 845. Pedilos al WhatsApp 3492-601-946. Hay más cosas que nos unen de lo que pensamos. Con Plástica cumplió 47 años y se agrandó. Con Plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Moscone. En este cuarto bloque nos encontramos junto al campeón panamericano de tiro práctico. Hablamos de Germán Romitelli, que llegó a la ciudad después de un largo viaje consagrándose campeón panamericano en Jamaica de tiro práctico individual y en lo grupal con la selección nacional. Realmente un campeonato extraordinario para el pelado que esto nos comentaba después de su grandiosa experiencia. Bueno, junto a Germán Romitelli, recién llegadito a Argentina y a Rafaela después de haber estado tirando en Jamaica, donde se consagró campeón panamericano. Bueno, Germán, me imagino que muy feliz logrando este gran objetivo para vos en este 2018. ¿Cómo andás? Bien, sí, la verdad que sí, muy contento. Era un torneo que se anhelaba mucho, que no lo veníamos consiguiendo y bueno, este año lo pudimos lograr. Bueno, contanos un poquito para que la gente sepa. Bueno, además estuviste anteriormente ya tirando a Estados Unidos en un importante abierto para prepararte días antes. Pero bueno, toda la preparación durante todo este año, clasificando junto a tus compañeros de la selección y viviendo este momento, podemos decir, también culmina en tu carrera, ¿no? Sí, sí, este año, bueno, el torneo a disparar era el Panamericano. Ya arrancamos el año pasado con los torneos selectivos para integrar el equipo que iba a ir a competir. Este proceso selectivo fueron 6 torneos, de los 6 gané 5. Eso me dejó muy bien posicionado dentro del país para poder viajar. Y por esas casualidades se dio de que también encontramos que había un torneo muy importante en Estados Unidos, previo al Panamericano, 10 días antes, que era un abierto en Estados Unidos. Eso dije, bueno, es un buen entrenamiento, es un buen lugar para uno ya sentarse en el lugar y demás. Así que bueno, decidimos ir a tirar al Nacional de Estados Unidos, cerca ahí de Orlando. Y ese fue un torneo con muy buen nivel, aparte había tiradores de Europa que habían ido a disparar, así que eso le dio un buen training. Yo salí en ese torneo que de quinto y bueno, después de ahí ya sí me fui a disparar el Panamericano. Bueno, me imagino también que uno lo hace para aclimantarse justamente al clima, porque allá hace mucho calor. Fuiste a un país, obviamente, que hace mucho calor. Eso también perjudica. ¿Cómo se siente? ¿Cómo influye el clima? Sí, eso la verdad que fue uno de los factores más importantes. O sea, todo el entrenamiento acá lo hice con mucho frío. Las manos dolían del frío a la mañana temprano. Y allá disparamos totalmente transpirados con 35 grados de calor al rayo del sol. La verdad que eso cambia mucho. No estamos acostumbrados. Entonces bueno, por eso también el ir a disparar un torneo antes del Panamericano era importante. Contanos cómo es un Panamericano. Son diferentes días donde uno tira. No sé si estoy preguntando bien, pero son diferentes canchas, diferentes circuitos, con un tiempo óptimo. El Panamericano consta de 24 etapas, con distintas canchas, como decías vos. Eso se disparó en cuatro días. Se separó en cuatro días y se realizó en dos polígonos distintos. Disparamos primero en dos días en un polígono y luego en el otro. Un total de casi 500 disparos, 480 disparos en total. Y bueno, el tiempo óptimo sería el menor, digamos. A eso hay que tratar de hacer cada recorrido, cada cancha, hay que tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Tantos disparos en el menor tiempo posible? Exactamente. Cada cancha tiene una cantidad de disparos mínimos. 12, 15, 24, 32 el máximo. Y eso hay que tratar de resolverlo en el menor tiempo posible. ¿Con cuántos puntos ganaste? Yo terminé disparando con 1.928 puntos. Yo empecé segundo, el torneo lo empecé disparando, venía segundo. El primer día terminé a 5 o 6 puntos del chico de Estados Unidos. El segundo día quedé a 38 puntos, había alejado un poco. Mi tercer día fue muy bueno, mi tercer día yo llegué a superarlo, lo pasé por 5 o 6 puntos. Ahí te acomodaste. Ahí ya me senté un poco mejor, veo, uno va encontrándose. Y bueno, el último día ya saqué la última diferencia que fueron 28 puntos. Bueno, realmente fue un gran torneo también, me decías, para muchos argentinos, teniendo en cuenta también que en la rama femenina la chica de Córdoba también anduvo muy bien. Ustedes están todos juntos allá, se encuentran. Contame un poquito las sensaciones para toda la selección. Sí, sí, la verdad que a la delegación en total de Argentina éramos 22 tiradores. Obtuvimos resultados muy buenos. Florencia de Córdoba quedó subcampeona panamericana en Ladies. Yo como te contaba antes, se premia parte del ranking general, se premian a las Ladies por separados, a las mujeres en un ranking de ellas. Ella quedó segunda, le ganó a ella, le ganó una chica, una profesional del tiro de Estados Unidos, una chica muy joven. Pero en sí, todos los argentinos obtuvimos buenos resultados. Además, nosotros en producción salimos campeones panamericanos por equipo. Solo que habla que mis tres compañeros también hicieron un muy buen trabajo para poder sumar para el equipo y logramos también el título por equipo. O sea que trajiste dos títulos, el individual y el por equipo, que bueno, aunque los chicos no llegaron al podio, hicieron una buena sumatoria para que entre todos lleguen a ganar por equipo. Sí, así es. Nosotros competimos, el equipo se integró por cuatro personas. De esas cuatro personas se suman los puntos de los tres mejores, digamos, y ese es el puntaje del equipo. Está bien, rivales de equipos muy fuertes. Estados Unidos es un país con mucha cultura en esto, entonces tiene tiradores muy buenos. Un equipo muy fuerte. Son los últimos campeones mundiales, así que tenía un equipo muy fuerte. Canadá también. Pero bueno, pudimos hacer un buen trabajo como equipo y ganarlo. Seguro. Bueno, y además, como lo decíamos, Germán, la idea es que de a poco el tiro práctico también pase a ser un deporte olímpico. Es una lucha también para todos ustedes, me imagino. Y estás viendo cómo se está llegando ese objetivo, ¿no? Sí, la verdad que eso es un trabajo que se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo. Tratar de llevar esto que era un entrenamiento policial en su principio a lo que es hoy un deporte ya profesionalizado. Se han hecho demasiados cambios en el reglamento para poder llevarlo al olimpismo. Y bueno, este caso del Panamericano fue la primera vez que nos toca que nos hacen un examen de doping, por ejemplo. Que bueno, era algo para nosotros nuevo, que realmente pensamos al principio, no, pero ¿cómo doping? ¿Por qué? Y bueno, ya eso incluye. Nuestro deporte ahora incluye el doping, que es lo que hace que lo lleven al olimpismo. Bueno, Germán, disfrutando ahora con la familia. Me imagino que ahora la idea es relajarse o ya enseguida tenés competición. Esta semana descansar un poco, disfrutar de casa y ya, bueno, después empezar de a poquito de vuelta a entrenar. En octubre tenemos el Nacional Argentino, que bueno, va a hacer un torneo muy lindo. Y es un previo a lo que va a ser el año que viene el Latinoamericano, que se va a disparar acá en Argentina. Así que bueno, este torneo ya va a tener muchos competidores de afuera del país, que también va a estar bueno y por eso me voy a preparar para eso. ¿El Latinoamericano es solamente de tiro práctico o de todas las disciplinas del tiro? No, va a ser solamente de tiro práctico. Bueno Germán, te dejamos que descanses, que disfrutes con la familia y bueno, nuevamente felicitaciones como siempre por dejar a Rafael en lo más alto. Muchísimas gracias. El Sener Pinturas para este mes del niño te desafía. Animate a crear una sucruzal y rellená el cupón. Gánate una bici para vos y 40 litros de pintura para tu escuela. El Sener Pinturas, calidad que pinta bien. En Santiago Deportes están re locos. Sí, porque comprando un par de zapatillas te llevas el segundo par seleccionado al 50% de descuento. Jueves, viernes y sábados. Todas las tarjetas en 3 y 6 pagos sin recargo. Bici Peretti, innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134, teléfono 501-100. Face, Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Nos vamos como siempre agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan. A Mona Lisa que me luquea allí en Casiolo 10. Hoy me traje esta camisita de broderí en color rojo, color ladrillo. Muy pero muy linda de la nueva colección. Con este jean haciendo juego al tono gris. Realmente muy linda la ropa que siempre me elige Pauli. Así que por supuesto le agradecemos por luquearme. A Héctor del Centro de Estética Belísima por cuidarme el cabello. Así que todos muchísimas gracias por estar. Como siempre le decimos también, le agradecemos a nuestros auspiciantes. Y les contamos que estamos haciendo lindos sorteos con muy buenos premios. Los podés seguir en nuestra fanpage. Ponés me gusta y ahí ya podés estar participando. Y como siempre, si haces algún deporte, alguna disciplina y querés que estemos con las cámaras del programa, nos escribís a nuestras redes sociales y nos encontrás y nos comentás por ahí lo que estás haciendo. Este programa también tiene sus repeticiones los viernes a las 10 de la mañana o los sábados a las 19 horas. Y si no, nos encontrás también en nuestro canal de YouTube. Ponés mi nombre y mi apellido y ahí podés ver alguna notita que te interese. Y si no, directamente el miércoles a las 22 por la pantalla de Somos Rafaela. Ahora sí nos vamos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!